Buenas a todos, bueno pues no hay manera, no hay manera Victoria del Real Madrid, estoy grabando en el minuto 88, van 0 a 2 y es muy difícil que al Real Madrid se le vaya a escapar esta liga cuando es capaz de ganar de la manera en la que ha ganado hoy en un campo difícil como el del Getafe, un partido que yo pensaba que iba a ser complicado incluso con rotaciones porque no ha jugado Carvajal, no ha jugado Rodrigo no ha jugado Kroos, incluso el propio Camavinga tampoco ha jugado de titular me estoy refiriendo, pues el Real Madrid se ha permitido incluso rotar en un campo y en un partido que a mí me parecían y me parecen difíciles pero ha ganado bien, además ha ganado, bueno a ver, es lo que os digo este minuto 88, 0 a 2, dudo mucho de que vaya a haber aquí una especie de milagro y el Getafe empate porque el Real Madrid ha tenido el partido muy controlado durante prácticamente los 90 minutos este 0 a 2 sinceramente creo que incluso se queda corto porque Vinicius ha tenido 2-1 contra 1 dos jugadas que eran más difíciles fallarlas que meterlas o sea que si hoy hubiera acabado el partido 1 a 4 a nadie le hubiera extrañado y cuando el Real Madrid en este caso pues gana un partido así con esta facilidad entre comillas y con esta tranquilidad pues lo único que toca en este caso es resignarse lo que toca es resignarse y rezar para que el Girona aguante el tipo como pueda pero ya os digo que me parece bastante difícil porque además hoy el Real Madrid ha salido en este caso con José Lu de titular y ha sido el mejor o sea el partido de José Lu de hoy es sublime es una cosa es el mejor partido en lo que lleva en el Real Madrid pero de lejos eso ya ha sido mejor que Bellingham mejor que Vinicius mejor que cualquier otro ha metido los dos goles vale el primero un cabezazo en este caso a centro de Lucas Vázquez que ha sido otro que también ha hecho un gran partido Lucas Vázquez si parece de locos pero si si el Sergi Roberto del Real Madrid en este caso Lucas Vázquez hoy como titular ha dado la primera asistencia un centro prácticamente perfecto a la cabeza de José Lu que remata perfecto falla bastante el portero la verdad falla bastante el portero y el Real Madrid se ponía se ponía 0 a 1 pero la verdad que el partido también de Lucas Vázquez es muy bueno pero es que además José Lu ha metido el segundo en lo que es un golazo o sea ese sí que es un golazo es un 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 gol de delantero no control orientado para para en este caso para tumbar al defensa gol con la zurda y ponía el 0 a 2 pero no sólo esto sino que le ha dado dos asistencias a Vinicius que Vinicius pues en este caso ha fallado el 0 a 3 era clarísimo se iban solos prácticamente José Lu y Vinicius que podía haber incluso rematado José Lu pero se le ha dado a Vinicius y Vinicius ha recortado el portero y cuando lo tenía lo más fácil del mundo le ha tirado a la mano del portero a la mano del portero pero es que incluso luego ha tenido otra donde José Lu le da un pase de la muerte a Vinicius Vinicius se va solo uno contra uno y también remata bastante mal que por cierto en esa jugada hay un defensa que lo medio empuja antes de 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 o sea cuando ya se está yendo que si Vinicius se deja caer seguro que es tarjeta roja vaya seguro pues todo eso ha hecho José Lu hoy todo eso ha hecho José Lu hoy entonces el Real Madrid ha ganado en este caso con un con un José Lu sublime y luego también en la primera parte los tres mejores aparte de José Lu y Lucas Vázquez ha sido también Chouameni Chouameni ha hecho una una primera parte realmente realmente buena y es que incluso la segunda parte de Chouameni jugando de central porque se ha ido medio tocado en este caso Rüdiger también es también es muy buena una primera parte la verdad bastante aburrida donde ha dominado el Real Madrid donde bueno ha tenido alguna ocasión la ha transformado pero bueno pero no ha sufrido absolutamente nada y luego la segunda parte era donde el Getafe estaba mejor o sea el Getafe estaba llegando el Getafe estaba parecía que había salido dormido el Real Madrid los primeros 55 minutos muy mal pero ha llegado el minuto 56 se ponía 0-2 el Real Madrid y a partir de ahí la verdad que la segunda parte ha sido espectacular porque ha llegado ha llegado al Madrid llegado al Madrid llegado al Madrid llegado al Getafe otra vez el Madrid otra vez el Madrid otra vez el Madrid otra vez el Getafe ¿no? porque el Getafe ha tenido una clarísima que ha parado Lunin un paradón absolutamente espectacular que podía haber sido el 1-2 del Getafe podía haber puesto en problemas al Real Madrid después de fallar lo infallable así de claro después de fallar lo infallable pero en este caso pues Lunin Lunin la ha parado yo creo que sinceramente partido partido muy plácido en este caso muy plácido del Real Madrid y muy bueno o sea hoy es hoy es un un muy buen partido del Real Madrid sobre todo la segunda parte creo que es creo que es muy buena y es de y es de golear porque fijaros que hoy Bellingham no ha hecho un mal partido obviamente porque el segundo gol también es gracias a que le da la tranquilidad al juego pero tampoco ha sido o sea no ha necesitado a Bellingham hoy Vinicius para mí mal porque si ha dado una asistencia y tal ha sido muy incisivo y tal pero hombre ha fallado dos goles que un delantero del Real Madrid pues no puede fallar bien también en este caso en este caso Lucas Modric no es que Lucas Lucas Modric digo Lucas Modric está pensando en Lucas Vázquez Lucas Modric ha sido ha sido un un buen Real Madrid la verdad ha sido un buen Real Madrid bastante mejor que el que jugó contra las palmas bastante mejor que el que jugó contra el contra el Almería la verdad creo que que se ha visto un Real Madrid pues si muchísimo más entonado ¿no? y eso que en la primera parte en este caso también que es algo que también quiero comentar me ha recordado mucho también al partido de la primera jornada del del Getafe contra el Barça primera acción de casi del partido manotazo de Damián Suárez a Vinicius luego también un empujón también de Damián Suárez no sé a quién ha sido no sé no sé a qué jugador a qué jugador ha sido un posible penalti a Vinicius no sé de quién ha sido tampoco de un jugador del Getafe pero que para mí también era penalti pero hoy José Lu también en la primera parte y los primeros 50 minutos tiene que haber acabado también medio desquiciado a lo Lewandowski porque el juego este del Getafe primero Damián Suárez es es guarrísimo pero guarrísimo pero luego después también este juego sucio ¿no? que no se ve de cuando no cuando no le llegaba el balón en este caso a José Lu con Damián con Damián con con Domingos Duarte con el propio Alderete ¿no? teniendo ahí que batallar parecía un campo de batalla esto lo permiten los árbitros esto lo permiten los árbitros bueno pues es que o sea pienso se ha parecido tanto el partido de José Lu en este aspecto a lo que sufrió Lewandowski en la primera jornada es que lo tengo aquí de verdad lo tengo aquí obviamente yo quería que ganara al Getafe pero oye que el Real Madrid le gane al Getafe pues mira por lo menos no me queda la de esto de decir que guarro de verdad que equipo más guarro es el Getafe de verdad es un equipo muy guarro así de claro muy guarro pero eso no es culpa del Getafe es culpa de los árbitros en este caso que lo permiten ¿no? pero bueno es lo que hay es lo que hay es lo que hay ahora vienen dos partidos duros para el Real Madrid que por eso ha rotado a Ancelotti contra el Girona y contra el Atlético de Madrid y luego ya a la Champions luego ya a la Champions nada que no falles nos vemos en el próximo vídeo chao chao